Chas de su madre, ¿dónde encuentro un baño? ¡Quiero cagar! ¡Ya me cago, chas de su madre! ¡Me cago! ¿Dónde chucha encuentro un baño? ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡La cucha de su madre! ¡Me cago! ¡La puta madre! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Concha! ¿Quién está ahí? ¡Concha! ¡Levanta las manos, mierda! ¡Entregue el culo! ¿Quién está ahí? ¡Ca sígueme, peco chas de su madre! ¡Sígueme pasar más huevadas acá en TikTok, pe! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Acá dale al más! ¡Al más, pego! ¡Oye, tú eres terco, ¿no? ¡Al más, mierda! ¡Al más, al más! ¡Ca de su madre! ¡Ya te estoy vigilando, mierda! ¡Ya, ya! ¡Te estoy vigilando! ¡Me cago a tu hermano mañana! ¡Órale! ¡Saludas, Lucas! ¡Que nuevamente un nuevo video! ¡Hola, chavales! ¡Acá estoy cuidando la caja de patrón! ¡Oye, Gasparín! ¡Creo que hay un español ahí, huevón! ¡Eh! ¿Tú crees? ¡Este, vamos, silencio! ¡Shh! ¡Sin hacer ruido! ¡Tamadre, Gasparín! ¡Uf, lo siento! ¡Los tamales, los tamales! ¿Quién anda ahí? ¿Son ustedes? Ya me habían advertido que Gasparín y Bruce se están arrasando con todo, ¿viste? ¡Olé! ¿Eres español? ¡Eh! ¡No, sino que yo hablo así porque soy gago! ¡Oh, pensé que eras, este, español sin huevadas! ¡Ju! 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 ¡Gago de mierda! ¡Sin del video! Sígueme en Instagram, me buscas como BruceBajasOficial Me encuentras, me das seguir, pones, activar, notificaciones, aplicar, aplicar y a la mierda ¡No, no, 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 no,